Hola, ¿qué tal amigos emprendedores? Bienvenidos nuevamente, yo soy Camilo Moreno y este es un capítulo más de Consejos de Marketing Gastronómico. El capítulo de hoy es un capítulo muy especial porque se trata de un tema que desarrollaremos gracias a la colaboración y a la filantropía de uno de ustedes. Sí, 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 cómo no, tenemos que agradecer a Mauricio Javier Mujica de la ciudad de Cúcuta, en Colombia, quien en su generosidad nos aportó esta valiosísima información que es de mucha utilidad en la gestión de nuestras cocinas. Se trata de conocer qué es el factor de rendimiento y qué es la merma. Y también abordaremos temas como qué es el desperdicio y cómo evitarlo. Pero claro, ya lo saben, todo esto después del intro. El proceso de calcular el costo de los ingredientes de una receta podría ser un asunto sencillo si los alimentos fueran usados tal como se compran. Es decir, si no hubiese desperdicios, mermas o recortes. Sin embargo, esto casi nunca pasa. La cantidad de materia prima tal como se compró y la porción comestible de la misma pueden variar considerablemente, particularmente con las carnes, los pescados y otros productos agrícolas. En este contexto, la palabra rendimiento se refiere a la parte usable o comestible que queda después de procesada la materia prima tal y como se compró. El factor de rendimiento o el porcentaje de rendimiento es la proporción de la cantidad usable en comparación con la cantidad comprada. Ambos pueden ser calculados con base a la cantidad, es decir, al peso o al volumen, o con base al dinero. Teniendo en cuenta que las especificaciones de las compras y las técnicas de producción varían de negocio a negocio, no existen cifras estándares y precisas de los rendimientos, por lo que cada negocio debe determinar sus propios factores de rendimiento. Para esto, se elaboran pruebas en la cocina conocidas como pruebas de rendimiento, en donde se lava la materia prima, se limpia, se corta, etc., para determinar el peso neto y calcular el costo de este en su estado aprovechable y que será el que se emplea en su receta. Para ser exactos, debes hacer varias veces esta prueba con cada materia prima que compres. Los resultados de cada experimento deben ser promediados para determinar un factor de rendimiento específico para cada alimento. El método de calcular el rendimiento puede variar, dependiendo si la reducción del producto es todopérdida, por ejemplo, las cáscaras de la mayoría de las frutas, o si por el contrario, con estos recortes se pueden crear subproductos o derivados, que pueden ser usados o vendidos, por ejemplo, las vísceras de los pollos, las cabezas de pescado, los huesos de lomos para hacer fondos. El procedimiento más sencillo de una prueba de rendimiento es el que se hace con materias primas que no tienen derivados usables o vendibles, es decir, que no generan subproductos. Estos alimentos incluyen la mayoría de los vegetales, así como también algunos pescados y mariscos. Claro que la creatividad de algunos artesanos culinarios escapa a veces de los límites de la imaginación, así que debes definir por ti mismo cuáles son estos productos. A menos que estos alimentos vengan listos para servir, vas a necesitar limpiarlos, es decir, pelarlos y porcionarlos, y todo esto generalmente es pérdida. Para poder determinar los costos exactos de cada artículo debes tomar en cuenta la pérdida en limpieza. Vamos a calcular el rendimiento de un producto y para esto se necesitan cuatro pasos. Paso número uno. Pesa la materia prima tal como se compró. Paso número dos. Limpia la materia prima y pesa la pérdida. Esto se conoce como pérdidas en limpieza. Paso número tres. Resta las pérdidas en limpieza del peso del producto tal como se compró. El resultado será el peso total del rendimiento. Paso número cuatro. Divide el peso total del rendimiento entre el peso del producto tal como se compró. Esto determinará el factor de rendimiento o porcentaje de rendimiento. De otro lado, la merma en un negocio gastronómico se define como la disminución o reducción de una cierta cantidad total. Básicamente, esto significa que la merma es una pérdida en términos físicos. La merma se puede calcular con la siguiente fórmula. Merma es igual al peso inicial del producto menos la suma del peso final del producto más la pérdida aprovechable. El porcentaje de merma es igual a la merma dividido el peso inicial del producto por 100. En las tarjetas y en la descripción dejaré el vínculo de una herramienta muy fácil de usar para calcular la merma. Y el rendimiento, por supuesto, todo al gratis. Ok, entonces, si se pierde una cantidad de materia prima por descomposición en la bodega, podría considerarse una disminución física de la materia prima en inventarios. ¿Y entonces considerarse una merma igual que con los hurtos? Pues no. Cuando esto ocurre, a pesar de que implica la reducción física de un total en tu almacén o en tu inventario, no se debe considerar como merma, sino como un desperdicio. El desperdicio en una operación gastronómica no es otra cosa que malgastar los insumos de los que disponemos. Al procesar un ingrediente en cualquiera de las etapas de un proceso de producción puede haber merma. Al limpiar una pieza de lomo, por ejemplo, hay una pérdida de peso y habrá aún más pérdida de peso cuando se somete a cocción hasta completar la preparación. Esto es merma y se le llamará así siempre y cuando los valores de disminución del peso inicial con relación al peso final estén dentro de unos parámetros establecidos. De lo contrario, si se superan estos rangos, ya se está hablando de desperdicio. Y es que al transformar un producto pueden ocurrir muchas cosas. Por ejemplo, si de un kilo de cebolla sucia resultan 100 gramos de merma y 900 gramos de cebolla limpia, el porcentaje de rendimiento sería 90%, porque 900 gramos dividido 1000 gramos por 100 es 90. Y este sería tu estándar después de varias pruebas de rendimiento. Si los valores resultantes aparecen por debajo de esta cantidad, podrías considerar que este producto está rindiendo menos y que podría estar generando desperdicio por mal aprovechamiento de la misma materia prima. Pero las bermas no se producen solamente en la limpieza de un insumo, también se producen en la cocción, como ya lo dijimos, y lo determinas de la misma manera, pesando tu insumo antes de comenzar la cocción y al final de la preparación. Este es el caso de las salsas, cortes de carnes y otros productos en donde la medición del costo se hace por peso. Y es importante conocer los resultados para determinar con precisión el valor correcto de los insumos. En conclusión, la merma es la reducción lógica de la materia prima después de su proceso de transformación. Es inevitable y afecta el precio de los productos que vendes, mientras que el desperdicio es totalmente evitable. Si controlas tus procesos de producción, afecta directamente tu bolsillo porque no se le puede cobrar al cliente en el plato. Solo agrega costos, pero no valor. Conocer los factores de merma y rendimiento es muy importante en tu negocio porque te ayudará a costear correctamente tus productos. Además, es una herramienta imprescindible a la hora de ejercer control en la producción de los mismos, ya que te brinda la oportunidad de establecer los parámetros que tu equipo debe seguir en estos procesos, así como a identificar costos innecesarios que afectan tu rentabilidad. En las tarjetas y en la descripción dejaremos también como un plus una tabla que muestra la relación de algunos ingredientes en cuanto al porcentaje de merma y al porcentaje de ingredientes a utilizar. De nuevo, gracias a Mauricio por este gran aporte tan importante en este tema. Y hasta aquí nuestro tema del día de hoy. Recuerda mantenerte motivado con tu emprendimiento y si no has emprendido, comienza de una vez. Recuerda que todo camino por largo que parezca siempre empieza con un pequeño paso. Ya sabes que si te gustó este capítulo, compártelo con alguien que tú creas que le pueda ser de utilidad, suscríbete a nuestro canal y regálame un like. Recuerda darle clic a la campanita de YouTube para que te enteres de cuando subimos nuevo material. Y por favor no te olvides de comentar y de dónde nos escribes. También puedes seguirnos en nuestras otras redes sociales que están por aquí abajito. Hasta la próxima.